Definitivamente las autoridades requieren el apoyo de la ciudadanía para el éxito de sus programas y acciones. El sector salud no es la excepción, como comenta el secretario Santiago Cervantes respecto a la segunda semana nacional de salud. Definitivo que somos un país de tercer mundo, el riesgo lo tenemos constante, aunque nosotros ya tenemos desde 1981 que hemos logrado erradicar totalmente a nuestros niños la poliomelitis, que es un problema serio para nosotros, sector salud y socialmente para los padres un compromiso tremendo y un desgaste familiar tremendo. Afortunadamente ahorita ya contamos con las suficientes estrategias para hacer este tipo de eventos y lograr y mantener que la poliomelitis se siga erradicada en nuestro país. Existen también otras enfermedades, también tenemos las otras vacunas de reforzamiento para los niños menores de 5 años de edad que se van a aplicar de acuerdo al cuadro o al esquema de vacunación que ellos ya tengan. Cervantes dijo además que dicho esfuerzo es gracias a la colaboración de numerosas instituciones que participan en esta y en todas las campañas de salud. Con imágenes de Gilberto Lucero, Informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.